¿Quieres disfrutar con tu perro de carrera sin correa? Te proponemos subir al Monte Ulía, donde los perros pueden ir sueltos... ...de 6 de la tarde a 12 del mediodía durante todo el año. Tu perro va a poder quemar energía en una extensa zona verde... ...de más de 300.000 metros cuadrados... ...antigua atalaya para el avistamiento de ballenas... ...y parque de recreo aristocrático. El Camino de Santiago discurre por la costa surca del Monte Ulía... ...de este a oeste, así que tu perro se sentirá... ...como un auténtico peregrino. Disfruta de tu mascota con responsabilidad. Es una recomendación de Menfor Sun, animales felices.